La creencia de los fantasmas es bastante común en personas de todo el planeta. Da lo mismo en qué punto del mundo estés, o en qué ámbito, que los espíritus y fantasmas son un elemento recurrente tanto en leyendas como en libros, series y películas. Desde siempre, los fantasmas han sido vistos en lugares especiales, considerados por la gente como embrujados y encantados, debido a que en ese sitio haya ocurrido alguna tragedia. Estas apariciones fantasmales suelen ser vistas en ciertos momentos del día, siendo la noche cuando más aparecen. Sin embargo, parece ser que en los últimos tiempos aparecen más espíritus de lo normal, pero solo es porque todo el mundo tiene en su bolsillo un teléfono móvil con el que hacer fotografías, si vemos algo raro o que nos impacta. A veces incluso captamos cosas que en un principio no nos habíamos percatado de que estaban allí, y que solo vemos cuando las revisamos más tarde. Esto mismo le ha pasado recientemente a un adolescente de Ohio, Estados Unidos, cuando le sacó una foto a su camioneta, captando algo que lo dejó asustado. Su nombre es Troy Vance, un chico de 15 años de New Carlyle, Ohio. Tal y como contó a varios medios de comunicación, decidió fotografiar su camioneta, estacionada junto a un lago, en el momento en que salía el sol de fondo, ya que pensó que quedaría una bonita foto. Pero se quedó asombrado cuando la revisó más tarde, y vio que salía la cara de un niño y que lo miraba fijamente. Como puedes ver a continuación, aparece una clara y definida imagen de la cara fantasmal de un niño. Cualquiera que vea la imagen pensará que no es más que un reflejo de alguien que estuviese al lado de quien captó la foto. Pero esto no es así, ya que se puede apreciar que la cara está detrás de los objetos que cuelgan del retrovisor. Es decir, el niño estaba sentado en el interior del vehículo. En la ciudad, es conocida una leyenda local sobre un niño que se ahogó en el lago hace unos 100 años. Como la camioneta está aparcada cerca del lago, Troy pensó que el fantasma es el mismo de la historia. Por ello, inició su propia investigación paranormal, e intentó contactar con él en varias ocasiones usando una grabadora. Percibió un repentino olor del perfume de una mujer, y que no sabía de dónde procedía. Según el propio Troy, lo que vivió no fue una sugestión, y no sabe si los fantasmas le persiguen a él o a la camioneta. Cuando la historia se hizo pública, muchos de verdad pensaron que era un fantasma, y que la foto es una prueba más de que los espíritus existen. Otros no estaban de acuerdo, y dudaron de la veracidad de la historia y de la investigación, incluso creyendo que no era más que un fraude para hacerse famoso e iniciar en el mundo de lo paranormal, utilizando a un niño real para hacerlo pasar por fantasma. Y hay quien piensa que el supuesto fantasma no es más que una pareidolia, una imagen interpretada erróneamente por nuestro cerebro. ¿Y tú qué piensas sobre esta fotografía? ¿Es la cara de un fantasma? ¿Una pareidolia? ¿O acaso es un fraude? Déjame tu opinión en los comentarios. Y sin más que decir, aquí termina el vídeo de hoy. Si te ha gustado o parecido interesante, dale al like, compártelo en las redes sociales, y suscríbete si aún no lo has hecho. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!